Y nosotros continuamos con este especial del año dos mil veintiuno con lo mejor de Grupo Firme, con las notas más relevantes, con la información más importante de Grupo Firme, y es que de verdad esta agrupación, Edwin Cass, Grupo Firme, han dado muchísimo, muchísimo de qué hablar. Ha habido muchos escándalos, muchas cosas buenas, hay que decirlo, realmente también fue un año bastante importante para Grupo Firme, con llenos impresionantes, rompiendo récords de audiencia, récords de recaudación, haciendo récords y sobre todo haciendo historia dentro del regional mexicano. Bueno, eso lo tenemos que reconocer, pero también mi Edwin Cass, pero también mi Grupo Firme, pues la verdad es que los escándalos para ellos han sido tremendos y brutales. Y el más reciente, el más nuevo, el que traemos en boca, pues es sin lugar a dudas la infidelidad de Edwin Cass. Y bueno, pues aquí nosotros en Se Prende la Banda hablamos de este tema, ¿no? Exactamente, se habló de este tema de la infidelidad de Edwin, casi como lo dices, creo que son malas cosas positivas, pero pues bueno, estamos hablando de este resumen de todos aquellos escándalos, ¿no?, que llevaron al Grupo Firme a estar en el ojo del huracán, porque por lo regular pues se toman más en cuenta este tipo de cosas. Pero este sí, no lo dejamos pasar a quien se prendió la banda y fue justamente cuando una chica, mira, todo empezó, para hacer un contexto ahí, todo empezó cuando sale a la luz un supuesto hijo de Edwin Cass a través de una cuenta de TikTok, pues estaban hablando justamente de que pues Edwin Cass tenía un hijo fuera del matrimonio, ¿no? Al final de cuentas salió que no era cierto, que era nada más una pequeña broma ahí, que le estaban jugando a Edwin Cass, pero surge otra chica, Stephanie, de por allá. Que en su momento, que en su momento Edwin Cass lo aclaró, ¿no? Sí, que dijo que no. Salió a hacer un video, una historia diciendo, oye, pues no es cierto, amiga, si quieres popularidad o vistas, dime y yo te menciono sin broncas, ¿no? Sí. Ahora sí, después viene esto. Después viene esto de una chava de por allá de Ciudad Juárez, en donde en solidaridad con esta otra chava, que ya había dicho que no era cierto, pues muestra un video en donde pues ella afirma que estuvo en la cama con Edwin Cass. Y pues sí, señoras y señores. Se escuchó como entrevista, ¿no? En la cama con Edwin Cass. Sí, así como nombre, ¿no? Como nombre. Y bueno, pues ahí, mira, tú dabas toda la información acerca de esta chava en donde pues hablaba no solamente de Edwin Cass, sino también de la esposa de Edwin Cass, en donde hacía referencia a que pues Anaí, que es la esposa de Edwin Cass, pues había quedado, ¿no? Cuernuda, así tal cual. Este video se dio a conocer, aparentemente se había grabado en el año 2019 cuando Grupo Firme estuvo tocando, estuvo de visita por la ciudad, Ciudad Juárez. Por allá se contactó con esta chava que se llama Stephanie. Ella, aparentemente, bueno, es lo que menciona, no tenía conocimiento de que Edwin Cass estuviera casado, tuviera pareja. Y pero lo cierto y lo que sí tenemos que señalar que, bueno, pues fue muy habilidosa porque pues grabar, ¿no? Este momento, que es un momento íntimo. Digo, no se ve, no se alcanza a ver realmente pues el acto, pero. Pues estaba dormido ahí en la misma cama. Pero se entiende, se entiende. Sale a la luz este video, se publica, no iba a decir se filtra, pero no, ella lo publica en su cuenta de TikTok. Y bueno, pues se revienta el escándalo, empieza el tema, uno de los temas, me imagino, más delicados y complicados para Edwin Cass en este año. Y bueno, sobre todo, pues lo más importante era pues conocer el punto de vista de Edwin Cass. Esto se publicó más o menos fue un sábado. Sí. El domingo realmente pues bueno, todas las redes sociales estaban atiborradas de mensajes pidiendo una explicación de memes, de un montón de cosas ahí sobre el tema de la infidelidad de Edwin Cass. Pero bueno, lo que hay que resaltar también muchísimo, Mayra, de luego de esta, en ese momento era una supuesta infidelidad, así lo manejamos nosotros, porque pues hasta el momento Edwin Cass no había dicho nada. Pero, muy inteligente, creo yo, muy profesional, que no debió, siento yo que no debió de haberlo hecho, pero pues Edwin Cass decide hablar de ese tema y así es como en sus redes sociales, pues rompe el silencio de esta infidelidad. Y esto es lo que platico. Hola, hola familia. Primero que nada, espero estén teniendo un bonito día. Buenas tardes. Esto lo hago para aclarar un poquito sobre el video que está circulando en las redes sociales, el cual yo mismo hace años le enseñé a mi esposa porque la señorita quería extorsionarme con ese video. Quería dinero. Yo le dije, no, no te voy a dar dinero. Prefiero yo enseñar eso a mi mujer. Le enseñé el video a mi mujer. Yo solucioné los problemas con mi mujer. Acepté mi culpabilidad y lo que dije fue decirle, esto pasó, aquí está. Entonces, ella y yo, eso es pasado, eso ya lo pisamos ella y yo. El detalle es que aquí yo no sé por qué la señorita lo saca ahorita. O sea, ¿quieres fama? Ahí está su fama. Ya tiene su fama. La verdad, dice que están llegando amenazas. Mija, ni te topo. Wow. Una fuerte, fuerte declaración por parte de Edwin Kass. Que bueno, muchos puntos nos van a dividir en esta cuestión. Si fue lo correcto, si no lo fue para mí, si me lo preguntan, pues no era necesario porque es una cuestión meramente íntima, meramente privada. ¿No era necesario de lo de Edwin o de lo de la chica? No, no era necesario que saliera a aclararlo. Porque, pues sí, viene gente, digo, este tema ha dividido sin lugar a dudas a todo México. Pero sí, para mí es bien importante resaltar el tema de que es una relación de dos, es una relación privada. Y el cómo lleven su vida, pues eso a nadie le debe de interesar. Oye, como lo dijo Ciel Payán, ¿no? En la entrevista que nos dio, cuando tienes problemas con tu mujer, pues no, o con tu novio, o con tu novio, no lo andas ahí ventilando. Aquí le tocó a Edwin Kass que bueno, pues se hiciera público. Yo creo que más bien, porque mira, si no hubiera salido a aclarar Edwin Kass, creo que se hubiera, hubiera dado pie a muchas más, más cosas, ¿no? A especulaciones, a todo ese tipo de cosas. Ahora sí que los problemas familiares. Y como siempre lo hemos dicho, ¿a quién se prendió la banda durante todo este 2021? Nosotros siempre somos respetuosos de la vida privada de los artistas. Cuando ellos deciden hacerla pública, entonces es cuando nosotros tomamos la información. Y eso que quede bien claro, ¿eh? Siempre lo vamos a hacer así. Oye. Siempre. Como dice, como diría mi madrina, Patti Chapoy, ¿no? Tu madrina. Que la entrevistaron a ella, dice, a mí me respetan más por lo que me callo que por lo que digo, ¿no? Exactamente. Y precisamente ese es uno de los compromisos que nosotros tenemos, no solamente con ustedes, sino con los artistas. Jamás, jamás, jamás de los jamases vamos a hablar de una cuestión privada. Hay que entender la diferencia. Este tema de Edwin Cass era privado hasta el momento de que él habla. Cuando él da una declaración. Exacto. Eso es bien importante. Cuando él sale a hablar, él lo sube a su cuenta de Instagram, a sus redes sociales. En ese momento se vuelve de carácter público. Y es como, o sea, a lo mejor no te dicen, ahí sí hablen de esto. Pero es como un se sobreentiende que obviamente ya podemos agarrar esa información y traérselas para todos ustedes. Porque, bueno, también hay que decirlo, en este año ha sido nuevo totalmente para nosotros este esquema. Y, bueno, tan nuevo es que de repente nos llegan mucha información a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro Facebook, a través de nuestro Instagram, de muchas personas. Este blog no solamente lo hacemos Mine y yo o todo el staff, también lo hace el público, también lo hacen ustedes que nos hacen llegar información de lo que ven, fotos, oye, ya vieron esto, ya vieron aquello. Todo eso verdaderamente se los tenemos que agradecer porque sin ustedes no podríamos estar armando este bonito programa que se llama Se Prendió la Banda. Exactamente. Y, pues, bueno, insistimos, siempre el respeto al público, siempre el respeto a los artistas y, sobre todo, hablando de cuestiones tan privadas. Y para cerrar un poquito este escándalo, bueno, pues, a partir de ahí pareciera que Edwin Cass, pues, le puso el cuerno a todo México y parte de Estados Unidos, ¿no? Porque, pues, mucha indignación acerca de esto y que al final de cuentas, como él lo dice, yo arreglé las cosas en privado, yo arreglé las cosas con mi esposa y ellos siguen teniendo, viviendo bastante felices, bastante bien, que ahora, pues, se han hecho un montón de pronunciamientos ahí que, pues, que si el dinero, que si por eso lo perdonó, que si esto, el asunto es de ellos. Eso sí, el asunto es de ellos y, pues, bueno, ahí se cierra este tema porque ya esta chica, bueno, pues, siguió publicando ahí cosas en, a través de sus redes sociales, cosas muy íntimas, cosas muy personales, que, bueno, pues, de alguna manera, pues, sí deja en claro que lo que interesa, pues, es la publicidad, ¿no? O la hacerse famosa. Y le funcionó, ¿eh? Y le funcionó porque creció infinidad de... En su cuenta de Instagram, yo me había metido, tenía como 35 mil, 45 mil y ahorita yo creo que ya llega a sacar los... Ciento y tantos miles, ¿no? No, más, arriba de 200 mil. ¡Guau! Bueno, si era la estrategia de ella, le funcionó. Ay, hay que subir un escándalo. Le funcionó, pero bueno, cerrando un poquito, como dices tú, pues, un año muy, muy difícil para Grupo Firme, muy, muy difícil para Edwin Kass, pero bueno, esperando que también haya sido uno de los mejores años, así, así lo visualizo para Grupo Firme. No, que sin duda fue, ¿eh? Y que este próximo año, 2022, sea mucho mejor y que nos sigan dando escándalos también, obviamente. Que nos sigan dando escándalos, que nos sigan dando música, que nos sigan dando estas presentaciones espectaculares, que sigan teniendo el éxito que tienen hasta ahorita, es más, que se incremente su éxito y que esto, pues, ahora sí que es el color a todo ese éxito, a toda esa fama, a todo ese crecimiento que han tenido. Pues, ahora sí, mi querido Edwin Kass y a todo el Grupo Firme, ¿no? ¿Querían fama? No, todo es miel sobre hojuelas. Que crea fama y échate a dormir. Oye, y sobre todo recalcar, pues, que este próximo año, 2022, no pierdan algo que los caracteriza mucho a Grupo Firme, su humildad y su sencillez. Sí, por favor, que no despeguen los pies de la tierra, porque eso nos dolería muchísimo en nuestro corazón y no se los perdonaríamos, no se los perdonaríamos aquí. Aquí se prendió la banda que vamos a seguirles llevando toda la información de todo lo que ocurre con los escándalos, con todo el éxito, con la música del Grupo Firme. Y ustedes sigan disfrutando de este especial del 2021 con todas las cosas que han sucedido con los artistas más relevantes del regional mexicano.